Estamos nuevamente ahora sí con el encuentro VO2 del día de hoy en la Join Dota League de Union Gaming contra 4Suite Revenge o más conocido ahora como Revenge eSports. El draft está iniciado, el juego anterior se lo llevó Revenge de una manera base de ver con un Tuzcar de Smash con Daga y un farm sumamente excelente de Vengeance con Subweaver. Ahora con ustedes les presento a su ADO. Buenos días chicos, aquí estamos de nuevo con Dailin y con Sodo, con DZK que os traemos los mejores castes internacionales y nacionales como es en este caso Revenge contra Union Gaming de la Dota Internacional. Join Dota League, ¿qué se va a decir? Un VO2, grandes equipos y sobre todo mucha acción. 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 ¿Os ha dado? Dime. ¿Cómo vas? ¿Quiere? Pues nada, aquí mirando las cosas, mirando las estadísticas, pero Eric, que está con nosotros y siempre se nos olvida presentarlo, supongo que estará mirando las estadísticas. Mientras tanto, mientras que Eric se encarga un poco de averiguar los datos sobre los dos equipos, vamos a analizar un poco qué está haciendo Union Gaming y qué está haciendo Revenge. Cuidado con el primer pick de Revenge, que es una Crystal Maiden, un support que vemos mucho últimamente. Es un support que tiene un stun, el Frostbite, una especie de stun, vaya, un Slowdown con la Nova. Está bastante bien. El problema es que es muy débil, muy débil. Y Union Gaming ha ido con un Doom y un Pug, dos héroes que básicamente se comen a esa Crystal Maiden. Se la comen. Doom sobre todo. Además, Doom-Pug es una buena combinación porque uno, el Doom contra el Star-Pug, ¿vale? Y si quieres piquear un Pug y sabes que en el contrario puede piquear un Doom, piquear ambos es una buena opción. Se quitan el invoker de Smash y Union Gaming en la primera fase de Draft. Mientras tanto, Revenge se quita a tres héroes bastante curiosos. Ember Spirit, Visage, perdón. Y el Elder Titan, es decir... Creo que Revenge busca un poco quitarse teamfights de encima. Esos tres héroes, bueno, no dan excesiva a teamfight excepto Elder Titan, pero aún así son héroes que en grandes grupos, en grandes números de enfrentamientos, yo que sé, un 5 contra 5, un 4 contra 3, algo por el estilo, sacan mucho potencial. De hecho, tienes toda la relación con el Elder Spirit, eres potencial, Elder Titan también tiene muy potencial. Visage, más que nada, tiene todo el potencial que tú quieras tener en el Early Game. En el Late Game, depende si tú pudiste sacar un... un... agármese tan rápido o no. Volviendo al Ember Spirit de nuevo, sí, puedes tener un buen Snowball en el Early Game y listo, destruye el Mid Game y el Late Game como quiera. El Elder Titan va a depender mucho de su última, pero su base de Spirit con el Echo Storm sirve demasiado. Y nada, sobre los picks que tiene Revenge, normal. Mira, hay una cosa que tengo que añadir, ¿vale? Sí. Muchas personas creen que Elder Titan el mayor peligro es su Ultimate, ¿vale? Seamos sinceros, el Ultimate de Elder Titan realmente es... Está muy bien, ¿vale? Es muy poderoso y si lo combinas con el Storm y con el Spirit, funciona muy bien. Pero el Elder Titan, su mayor potencial es la única habilidad que la gente no se fija en ella, que es la pasiva. La habilidad pasiva de Elder Titan es una verdadera brutalidad. Es que hace que el daño físico se convierta en puro y que el daño mágico entre en un 80%. Es muy, muy poderoso esa habilidad. Realmente, un Elder Titan que salta y tira todas las Nukes, incluso su Ulti y te la clava, te darás cuenta que el daño que hace es medio, ¿vale? El stun que haces está bien, el slow que haces también, pero el 90% de daño que él te hace es por su pasiva. Realmente, cuando tú te quieres hacer un Elder Titan a daño, no te subes ni siquiera la Q ni la R, te subes la W y la E, y la R la dejas por si tienes que hacer alguna tinfa. Es decir, el combo de la Q te subes dos niveles y ya no te lo subes más, porque más de dos niveles no te hace falta en el early para entrar con el combo. Así que, te aseguro una cosa, lo peligroso de ese héroe es la reducción de armadura, que es brutal. El Natural Order es increíble. Ay, Dios mío, lo que me manda Sugar por el chat de Side of Steam. Voliendo al encuentro, un Shadowfin piqueado, Smash con Midas e incluyendo el Rap Dotto. Ya lo vio venir. Ya hemos visto a una Midas antes en la partida anterior y les ha funcionado bastante bien, así que... Vemos como ahora están que cambian de héroes. Hay un Doom Power Non-Gaming, Weaver también y SNP también. El cambio Revenge es todo un nuevo squad. Clockware, Shadowfin y Crystal Maiden. Veamos posiblemente un Dazul. No sé, ¿qué opinas tú? Realmente, estoy un poco en duda, porque... Aunque Dazul es un support que mucha gente le ha gustado y por eso se banea, y su mayor potencial es el Ultimate, la reducción de armadura, y el Shadow Grave... Me parece que hay supports muy potentes, ¿vale? Yo siempre he dicho que Dazul tenía que estar en el nivel competitivo y ahora lo está. La gente me suele escuchar. Pero... Llega un punto en el que yo pienso que Dazul lo único que tiene, al fin y al cabo, es el Shadow Grave. Porque el Poison Touch... La Helium Nova... Son dos habilidades que están bien, pero no llegan a ser habilidades como el Frostbite, que es un señor habilidad. Porque no es un Stump, pero te para en el sitio y te revela y te hace daño. Y luego te ralentiza y encima de la pasiva de Crystal Maiden, por ejemplo, regeneración de maná increíble para ella y para sus aliados. Uy, un Tram Protector, esto es cool. Lo vemos mucho jugar al Tram Protector en Revenge. Lo vemos bastante. Tram Protector para forcer Revenge y como digo, todo un squad literalmente nuevo. Mientras que Nogaming tiene tres series del juego pasado que lo usó Revenge. El Pug sale, eso sí, para seguir en el medio, definitivamente. Después, nada más que podría pasar, falta un quinto para nuevos equipos. El van de Lunar y Menikin ha sido Luna, porque saben que Benjas siempre juega a Luna. Y además, falta un Harkarri para Revenge. La puta es que es Harkarri va a ser lo que puede hacer contra la Weaver. Puede que sea un Slardar para Benjas. Hombre, me gustaría mucho de ver, es un héroe excesivamente agresivo y poderoso. Pero duro mucho que coja un Slardar, la verdad. No, 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 en verdad puede ser, puede ser, puede ser. Pero yo estoy esperando más un support que pueda clavar en el suelo. Por ejemplo, Shaker, míralo. Espera un support más de ese estilo. Un Air Shaker para un Nogaming, que es una buena combinación con el Nogaming. Lo encierra en una forma de huir de ese cold feet. Y voy a ver su la golpearía. Entonces, el support para Union Gaming y ahora Revenge, como tú hablabas del Slardar. Yo sigo dudándolo, la verdad. Eh, quizás... What the fuck? Oh, por Dios, Drows Ranger para Revenge con Benjas. Bueno, bueno, vamos a verlo. En la opinión, Drows es una buena hard carry, pero siento que prefiero usarla de pusher. Es que es un pusher muy potente. Sí, le sacaste a solo de toros negros y boom, te pusha toda una línea rapidito. Eh, el problema que tiene la Drows es que es un buen carry, ¿vale? Pero es un carry, un carry muy, muy de early. Mucho. Hay carries más de early que tienen más tendencia a sobrevivir. Y en cambio la Drows Ranger es un héroe que no tiene mecanismo de supervivencia, que necesita sacarse una lota, con mucho daño en early. Tiene que tener a alguien a su lado, no es un carry que pueda ir solo. Y los carries de early suelen poder ir solo, por ejemplo, veamos el Slardar, ¿vale? Y otros carries también tienen, todos tienen algo para sobrevivir. Y los pocos carries que no lo tienen es porque son muy de late game. De hecho, dejadme pasar ahora en un carry de ese estilo y os lo diré. Por ejemplo, Sniper no puede sobrevivir de late game y necesita lotards. En el early no te va a meter nada, necesitas minuto 30 para que haga realmente mucho daño o minuto 20 para que empiece a hacer daño. Y con su ultimate va sacando farm. Ursa, igual, de mid game, necesita algo para escapar. Que va a ser la blind dagger o una lotards. Pero cuando te clava, te clava en el suelo. Londruid sí que tiene mecanismo de escape. No lo sé, yo voy diciendo carries que se me va ocurriendo. De hecho, sí. Volviendo ahora al encuentro. Presentando a los equipos... Por parte de los chicos de Revenge tenemos al tren protector del señor místico. Benioz con la Drow Ranger. Mijo con el Clockwork. Más ojo con la Crystal Maiden. Y para terminar, junto con Smash, está el Shadowfin. Y por parte de OG, Stock. ¿Se pronuncia Stock, perdona? Sí, Stock, 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 Stock. Stock. Con Ancient Up, Arition, Dargot. Va a llevar al Doom. Deral va a llevar a Pak. Spectral. Sidral. Ah, este es Sidral. ¿Lo ves? Sabía que era Sidral. Pero no quería decir Sidral ahora porque me iba a confundir como la partida anterior. Es que no doy una. Sidral va a llevar a Pak. Eh, Spectral va a llevar a la Weaver. Y por último, Ghost of Reiki va a llevar a Eroshaker. Y la pausa de toda la vida. Que confirma que la partida es totalmente oficial. Así es. Y la idea no tengo por qué raza ni una pausa tan larga. Estarán hablando de la estrategia. Ahora comentaba las estadísticas de que Shadowfriend suele ganar contra un Pug. Cosa que me choca un poco. Porque yo creo que el matchup Pug contra Shadowfriend es mucho más sencillo para el Pug que para el Shadowfriend. Así que yo creo que el Shadowfriend, como puede hacer stacks fácilmente. Y puede cuidarse mucho en la jungla. Cosa que en Dire es más complicado, mucho más complicado que en Radiant. Quizás ahí saque un extra farm para poder matar a la Pug. Incluso los supports, sabiendo que el Shadowfriend es probablemente uno de los carries más, más malos en el early game. Te permitan... Más débiles, no malos. Perdón, la palabra era débiles. Los supports siempre van a tener un ojo en la línea de mid. Y en cambio la Pug es un poco más liberal. Es un poco más... Puede ir un poco más libre porque tiene mecanismos para huir. Quizás por eso gane el matchup. Pero ya te digo. Shadowfriend contra Pug. Uno contra uno. Ya está. No estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo ahora. Pero me choca un poco que el Pug no le gane. Porque Pug tiene mucho más mecanismos para escapar. Mecanismos para hacer daño al Shadowfriend. Puede silenciarlo. Puede evitar una o dos Razers. Como evites las Razers. Ya se fue el daño de Shadowfriend a Dios. Si no las evitas tienes un problema. El Pug es que es muy débil también. Como podéis observar Shadowfriend tiene muchos, muchos stats. Sidran en cambio ha perdido dos puntos de fuerza. Si tuviera esos dos puntos de fuerza quizás tuviese la misma cantidad de vida. No tendría la misma pero tendría tres, cuatro puntos menos de vida. La armadura es exactamente la misma. Y el daño mucho más salvado. Sí, 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 sí. Gana daño la hit dando la línea. El problema es que al principio la hitear es complicado. ¿Vale? Y el Pug, el daño que tiene, lo tiene de su daño base y de la Illusory Orb. Y con la Illusory Orb, si sabemos utilizar al Pug, puedes evadir los Razers. También puedes evadir los Razers con el Face Sheet. Entonces, quizás dependa mucho del skill cap cada uno. Shadowfriend, si eres bueno, puede ganar al Pug. Si el Pug no es tan bueno como diría Besser. Quizás un Shadowfriend de nivel medio puede ganar una Pug de nivel medio. Pero una Pug de nivel altísimo, claro, la suerte de runas es vital. Un Shadowfriend con haste nunca matará a un Pug. Y un Pug con haste sí lo hará. Mira a Mazoku. Mazoku llega ya, Illusory Orb. No hay forma de escape. Muy fácil. Puede que me hacía la ley de esa parte, pero no va a sobrevivir. Ahí, ahí. Fue un buen hard contra el Pug en la parte de medio, ¿eh? Muy buen hardrass en la parte de medio. En la parte inferior tenemos a Mijo contra Spectral. Clockwork contra Weaver. Y en la parte de top, pues, Aposition, Doom y Shaker contra Drow, Ringer y Tren Protector. Ahí, hardrass, ya vengas un poco al Doom con esas Ice Arrows. Eso es lo mejor de la Drow. Un mirar arriba. No, van a ir por el Shaker posiblemente, pero ahí está el pequeño llamado. Oh, por Dios, que es el men. Decía Shilling Touch aplicado para los seres y aún así continúa a perseguir contra Dark God, pero va a sobrevivir. Ahí está el Slow. Van a ir por... No saben por qué, chicos, el Revenge. Fallo gravísimo de Benjas por no focusear al Doom cuando tenía que haberlo focuseado. De hecho, el fallo al principio ha sido Masoku, que no ha tirado el Frostbite. Aquí se lo tiene que tirar. Pero me ha dado la sensación de que no tenía alcance para Gozu Reikin. Así que ha hecho muy bien, cambiando el objetivo a Doom. Y tenía que haber focuseado a Doom. Pero es que ha distribuido el daño entre todos los personajes de la línea. Si te das cuenta, Doom ha salido con 200 de vida y el Shaker con 100. Es decir, podría haber hecho una kill. Cosas de la vida. Smash ha jugado a su vez con el Shaker y ha ganado 4 de sus encuentros. Viene bien ahí a Smash agarración del PUD. Muy poco había se quedado ya. Tiene solo 60 de HP. Le falta mucho para su botella y ha pedido la ayuda de un asalto en ese cubre. Y Smash dominando línea. De una manera muy, pero muy avasalladora. Bueno, pues lo que yo intentaba comentar antes. Es obviamente llevar razón las estadísticas de Erick. Nos fiamos de él. Uy, van a ver, pausa. Por favor. No, otro remake. Espera que se ha desconectado. Bueno, comentaba lo de Erick. Erick obviamente lleva razón. Las estadísticas van antes que nada. Pero así, digo que me choca. Me choca un poco. Que la ilusorio orb que hace un daño bastante elevado. 140 daño contra un héroe. Que, obvio. Hay que tener en cuenta que los Shadowfiend van mucho a stats en el early. Precisamente por eso. Se te obliga a tú mismo. Creo las estadísticas. Te obligan a tener que ir a stats porque un Shadowfiend que intenta rosar botella es un Shadowfiend muerto. Entonces te obligan a ir a stats para mantenerte un poco el nivel. Tiene 12 almas. Ya es más. Si te has dado cuenta tiene que maxear los rushers. Porque si no, Sidral podría volverse intratable. Y otra cosa que me da cuenta los Shadowfiends es que son héroes muy, muy fáciles de gankear. Y muchos héroes de mi son fáciles de gankear. Y me choca mucho que los equipos no le gankeen. Bueno, es que también tienes que saber cómo aprender a gankear. Hombre, yo creo que estos chicos podrían darnos dos o tres lecciones de cómo gankear. Lo sé, pero hay que... Son varias cosas que no se han ocurrido. La gente trae impotencia, pero... Ay, bueno, en fin. Cosas de la vida. Además, con el Shaker el ganke es el doblemente fácil. Uy, cuidado, más soco arriba puede caer. No, no lanzo a fisura. Ahora sí lanzo... No, no lanzo a fisura. Ahora sí lanzo a fisura. Pero queda al otro lado. Ahí está el Frostbite para Darkgoat. Va a venir el slow. Mientras tanto, Benjas de margen. Pero Masoku en demasiados problemas se cura. Un golpe. Es uno más y muere. Ahí está el slow. Masoku aún sobrevive con la vida mínima. Y Místico se va a llevar aquí el primero. Pero ojo que también muere Benjas. Y ahora Místico persiguiendo al Earth Shaker. De parte de Gusu Ray. No hay maná para él. No, ahora sí hay maná para el ship. Lo lanzó. El slow lo persigue. Fisura a tiempo lanzada. Pero por eso significa que va a sobrevivir. Gusu Ray va a sobrevivir. Sí va a sobrevivir. Sí, sobrevivirá probablemente sin ningún tipo de problema. Muere un carry por un carry. Actuación de Masoku. Soberbia. Ha habido un momento donde ha cruzado la fisura. Y ha tirado a la nova. Justo para que le diera a Lancia en Apparition. Y para que le diera al Doom. De nuevo, atribuir un fallo a Benjas. No ha hecho el focus que tenía que hacer. Ha ido a por el Lancia en Apparition. Creyendo que era una kill bastante fácil. Cuando el Doom estaba a la mitad de la vida. ¿Tenía mucha regeneración? Sí, la tenía. Pero el Lancia en Apparition estaba full de vida. Y todo el tiempo que ha estado focusando al Lancia en Apparition. Que míralo. A 178 de vida. Y estaba full de vida. Si hubiese hecho su daño al Doom. Hubiese gancado con el Doom mucho antes. Sin ningún tipo de muerte. Para el carry de Revenge. Yo creo que Benjas no se aclara con quien tiene que atacar. Y le está costando un poco la eficiencia en el early. Runa de misilidad para Sideral. De hecho, sí. Tus palabras han sido muy correctas. Vemos cómo va este aspecto en support. Pero igual. El daño de parte del... Del Chile entonces en Apparition está que le tocara mucho a la Drow Ranger. Ya que la pelea estaba ahí. Entre Apparition contra Drow. Si se movía a Drow. Igual el golpe en Apparition iba a impactarle. ¿Entiendes eso? Sí, sí. Sí, entiendo eso. Pero no lo sé. Creo que es una de esas situaciones donde se necesita el takeover. Bueno, otra cosa. Gosukin Rei, por supuesto. Un fisura desesperada. Que hubiese sido mucho mejor si hubiese dejado a Benjas en el lado que era. Porque dejaron una muralla que protegió a Benjas durante 2-3 segundos. Y le permitió hacer mucho daño. Y ahora, pues... El farm. Vamos 27 en Weaver. Contra una Drow Ranger de 18. Y es muy difícil la gente con la Drow Ranger. Más que nada porque Turina es muy agresiva. Hay una encena de Apparition Shaker. No puede fanar mucho. En la parte de Ferro, Weaver, toda tranquila. Farmeando y ganando. Y el de mi hijo. Porque el saco de los Garcea muy bien Garcea va. En la parte de medio, Smash. Todo tranquilo para él. Va a ir por Midas, creo yo. Tiene sus 3 días, su 2 días también. Este que ahorra lento para su Midas. Es siempre hacer eso con Shadowfin. Saca Midas y luego empieza a hacer este como que... Ratoto, por así decirlo. Farme en otras líneas. Pero bueno. Acá a ver cómo se va a afectar esto. No puedes hacer otra cosa, de hecho. Con un Shadowfin. Que ya es un héroe. Que escala mucho al late game. Pero que pierde mucho en early. Y encima le compras una Midas. Que simplemente es un objeto que no te vale para nada. Con figura para Masoku. Scorch. Se destaque. Sucede lo mismo que hace un instante. Raikki de parte de Gozuri. Van a ir por el Shaker. Ahí está Slow. Pero el problema se está en Benjas. Como le duelen los golpes de parte del Doom. Muy poca vida para él. Le empieza a curar y Benjas. Oh por Dios. El Slow. Llegó Smash. Y ahí está Smash. Un par de hits. Y va a matar también al Doom. Double kill para Smash. Y muere la presión también. Y Benjas sobrevive. Vamos. Soberbia. Me quito el sombrero. He estado criticando a Benjas. En el early. Y ahora decir que Benjas se ha portado como el auténtico carry que es. Se ha escondido estupendo. Ha hecho un movimiento. Un shoot and attack. Increíble. Esto es un concepto del Starcraft. Te mueves, atacas, te mueves, atacas, te mueves, atacas. Bueno de cualquier RTS de hecho. Se ha escondido en la jungla. Para evitar la visión. Hachó un túnel vision. Cuidado con Masoku. Masoku abajo. ¿Puedo seguirlo Darkoth? Ahora sí muere Masoku. Esta vez sí estoy 100 por... Siento solo que muere. Show wave el listo. Muere Masoku. Free kill para el Doom. Comentaba eso. Que Benjas lo ha hecho muy bien. Y tres kills por una. Que ha sido esta. Para Remind. Que lo único que ha perdido entre comillas es esa kill. Y... A Smash que ha estado bueno. Moviéndose de la línea. Mientras tanto, Smash tiene ya su Glove of Haze. Empieza a formar la una que le dice los stacks Masoku, creo yo. Mil... Casi mil dositos de oro. Se prepara muy fácil para esa mida. Sendrá unos minutos más. Posiblemente minuto ocho. Si es que hace una Shadow Raza salida esa wave que hay en medio. Minuto ocho realmente es un buen teaming para un Shadow Fend. Que al principio tienes que farmear con las Razers. Te has tenido que comprar la botella. Realmente es un buen teaming. No hay que desperdiciar. Ni mucho menos lo que... Smash en mid ha hecho. Un buen trabajo, desde luego. Y estamos dejando de hablar de Spectral, eh. Cuidado porque Spectral simplemente está farmeando. Mi Hawk también saca mucho far. ¿Vale? Muchísimo de hecho. Y me extraña mucho que al haber alcanzado el nivel 6 no se haya querido mover. Mover de la línea. Esa parte de Spectral. No, tiene timelapse. Pero nada. Mira, en la parte superior Binge sigue farmeando. Le falta ya poco para su nivel 6. Un par de hit de Chris más. Denegado ese que le han lanzado. Ojalá hace lo que puede con esas Freezing Arrows. Pero no hace casi nada de daño al Doom. No, no es que no le haga daño. Realmente sí le hace. El problema es que tiene mucha vida. Y una regeneración de 5.6 de vida. Míralo, ya está full. No es ni medio normal la regeneración de Doom. Ni medio normal. ¿Midas Paras más ya? Sí, ya he convertido en Midas Paras más. Ahí está en el stack. Stash, perdón. Benjas con la ultimate haciendo daño masivo también. 129 por hit. Producido con armadura. Bastante alto. Ahora sí iban ya pegaduro, eh. Cuidado que ahí está más Goku. Encontro las en Apparition. Se tiene que ir a la vuelta de la buena hookshot para él. ¡Vamos, Lysio Seastock! Sí. Enorme el hookshot. No era difícil de acertar. Lo difícil era saber que iba a lanzar el TP. Y que demás tenía que estar ahí. Para impedir que se escapara mi Hawk. Probablemente estaba buscando un gank. Y lo he encontrado. Kill para Revenge. Y la ventaja clarísima en un juego que te advierto. UG. Parece que en el Erry 3 kills no son demasiadas. Que sí que lo son realmente. Pero bueno. El problema aquí es que UG ha ido a una línea agresiva. Donde no ha matado. Sino que ha perdido muchas kills. Sobre todo con su carry que ha muerto todas las veces. El solo de Revenge. Ha estado farmeando bastantes niveles. Nivel 6. Vale. Y el mid ha conseguido una cantidad de farm enorme. Y una midas. UG debía dar el GG. Realmente. ¿Qué? No. Estamos todavía a minutos 10 con 2-5. Bueno. Es una manera de hablar. Yo creo que pueden remontar. Pero todo lo que han podido perder en el Erry game no han perdido. Ahora que viene eso. Mientras tanto. Vengas en la parte de main. Fistola para que le voy a dejar a asearlo nada más. Vengas también va a ir por midas. Ok. Los chicos están locos. Quieren farmer mucho. Oh. Dreamco. El problema es en Vengas. Ahí está el silence. No. No hay silence. No tienes silence, Vengas. Mueres si es en la parte de medio. Cuidado arriba. Porque el TP puede salvar la vida de los supports. Miho. Miho. Full shot. Uy. Full shot falla. El Doom está para místico. Y bueno. Es más bien. Comentaba hace un segundo que UG debería dar el GG. De hecho. Con las midas que llevas Vengas ahora. Probablemente. Haya posibilidad. Dos midas en dos carries distintos. Que además necesitan algo para escapar en early. Algo que les dé sustain suficiente para farmear. Es un error gravísimo. Si UG se percata de esto. Quierrá gankear a Drow. Quierrá gankear a Smash. Y puede acabar en un desastre. Como Revent no sepa cómo defenderse a esos ganks. Drow Ranger necesita Lothar. Necesita de caber muy rápido. Para sobrevivir de lo que le viene. Porque la midas. Ya lo he dicho. La midas no hace absolutamente nada. Es como si tú no tuvieras un objeto. Tomadlo como si no tuvieras un objeto. Es que el Attack Speed extra que te das es alto. No voy a decir que no es alto. Son 30. Es muchísimo. Pero quitando eso en el early. ¿De qué te sirve tener 30 Attack Speed? ¿De qué te sirve si no tienes daño? Drow Ranger sí. Y la reventización. Pero ya está. Por ejemplo. Si tuviera el Aquila o si tuviera algo más. Tendría mucho más daño. La regeneración de manada. Que le va a venir muy bien. Podría escalar probablemente a daño las botas de velocidad para que pueda escapar de situaciones peligrosas. En cambio la midas le va a dar farm. Que no es una mala decisión porque van ganando. Pero aún así. Claro. Ahí Eric hizo un buen punto. Weaver está desconectado ahí esperando ahora pacientemente. ¡Oh por Dios! Weaver con Facebook y con botella. Me he preocupado recién de eso. ¿Puedes creerlo? Mucha gente critica las Facebooks de la Weaver. Personalmente no soy muy fanático de ese item tampoco. Pero bueno. No es un mal item porque se estaquea con el Hermia de Attack. La velocidad de movimiento extra a la Weaver no le sirve. De hecho incluso soy muy fanático de no hacerles botas a una Weaver. De verdad. Hasta ya muy muy entrado en late game. Y se las haces no por sola velocidad de movimiento. Sino realmente por otros beneficios que te da. La Weaver se mueve con el Tsukuchi. Y no necesita nada más. Y bueno. Tenemos que ser pacientes para que Weaver estés conectado. Y creo que no puede conectarse. ¿O sí? Vamos. Por favor. No me falles espectral. No puedes conectarte. ¿Tú puedes? Mueve la cafetera. En fin. Hasta que vuelve espectral. Mientras no tenemos en la gráfica de oro. Casi 1.400 a favor de los chicos de Unión Gaming. Y la experiencia está casi en cero. Creo yo. Vamos a unos a dos. Bueno pues. Mientras. Voy a ver rápidamente las estadísticas. que ha estado mirando Dylen. Para comentar un poco. En la experiencia. Sube y baja. El sube y baja que hay. En oro un cambio muy alto para. Unión Gaming todo el rato. Cosa que. Viene porque la Weaver está freefarmeando abajo. Pero vais a ver como pronto. Esas estadísticas. De oro. Bajan para Revenge. Y de experiencia bajan para Revenge. Por el tema de las lotars que llevan. Las lotars son muy de early. Y esto suele pasar. Poco más que comentar. La verdad. En cores. Si, si, si. Las midas. Las midas se van a notar. Es que son esos. Si os fijáis. Todo el equipo de Revenge. Llevan botas marrones. Y yo creo que tendrían que ya empezar a sacar. Dos de maná. Quizás. O algo por el estilo. Si. Suben mucho. Las gráficas. Muchísimo. Nada más. Así que. Vamos a ver como avanza la partida. Está bastante interesante. Mientras tanto Eric. Buscándonos estadísticas. Está fallando mucho hoy. La web. Está fallando muy. Mucho espectral. Su internet le falla bastante. Y bueno. Dedico un saludo. A casi. Que mañana va a estar conmigo. En mi streaming. Ya sabéis que mañana tengo un evento muy especial. Voy a jugar varios juegos. Con los viewers. Con varios players famosos. Quizás. No lo sé todavía. Quizás. Algún que otro chico de Revenge. Se pase. Pero. Cuando juegue el LoL. Jugaré con un par de amigos míos. Y casi va a estar con nosotros. Quizás. Para más juegos también. Una chica encantadora. Os va a encantar. No dejéis de pasarse por su canal. Uy. Voy a decir. Su canal de YouTube. Por su Twitter. Vale. Revolución Otaku. Así que. Sin más. Mañana la conoceréis. Y seguro que se encanta. Y no sé más que comentar. Porque la pausa esta. Se me hace un poco larga. Me va a dar el go. Y Dario no ha venido. La cámara se va a quedar aquí. Volando. Estoy acá hace rato. Ah. Bien. Bien. Pues me lo podéis haber dicho. Creo que tenía el micro muteado. Ah. No. Pues yo no. Estaba hablando. Básicamente. Y como no había pasado nada. Digo. Bueno. Pues voy a hablar. De lo que voy a hacer. Me entiendo. Porque no tengo otras cosas. De lo que hablar. Exacto. Es como que. A veces estas pausas. Nos molestan demasiado. Porque. Es como si. ¿Qué hablamos? No sé. ¿Qué hablamos? ¿Cómo entretenemos? ¿Cómo entretenemos? A las masas. A las masas. Pues bueno. Ya empezó el encuentro. Ya Weaver. Ya tiene de nuevo. Su internet normal. Espero. Creo yo. Eh. Mientras tanto. En la top lane. Veo que hay muchos pinkies. Tiene posiblemente peñas. Pero peñas está en la jungla. Creo yo. No. Está top. Mientras tanto. La tirna de top. Sino curada. Por parte de Mystico. Ahí está el slow. Mira. Uh. Uh. ¿Ese slow suele tirar un cream? Sí, sí. Uh. Que fallo. No, no. A ver. Puestos a curarte. Cúrate con el doom. Creo que lo hizo más para curar a sus creeps. Y se tanquera un poco más. Da igual. Cura igual a los creeps con el doom, ¿no? Hombre. Si se va el doom. Obviamente dejaré de curar. Pero. Pues esto es hacer daño a un héroe. No lo sé. No lo sé. Realmente eso es un punto que habría que analizar bien. Yo apuesto porque. Bueno. Lo que vas a ralentizar. Pero no llevas razón. Quizás al creep. Viene mejor para eso. Para. Para evitar. El. 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 El armor. ¿Vale? El living armor. Es un abuso de habilidad. Mira. La torre aguanta el pulso de cinco héroes. De cuatro héroes. Durante bastante rato. Solamente gracias a ese. A ese living armor. Todavía. Tengo una pequeña curiosidad. Porque me hubiera optado por botella. Y por. Bueno. Facebook. Facebook no me importa. Sinceramente. Porque eso. Eso es daño extra. Pero por botella. Oh. Y hay problemas en la parte del top. Y ahí va. Dark God. Frost. By. Right. Clicks. Races. Y hasta luego. Doom. El típico juego de Smash. Farmear una Midas. Armarse lo que pueda. Y luego Gankeri matar rápido. Luego. Luego en la parte de mí. Si era quiere ir a pushar. Esta parte de mí. Necesita seis. Seis. Setecientos de oro. Para tener su daga. Aún así. Rivens. Muy confiado. En la jungla de enemigos. Farmeando. Sin ningún tipo de problema. Y. Y Benjas. En su propia jungla. Mira. Otra Midas. Tres Midas. En esta partida. Weaver con Midas. Ahora creo que Rivens. Tiene que tener mucho más cuidado. Contra esa Weaver. Ahí está Mastoku. Está Misty. Que puede nadie más. En la parte de Mid. Todo muy tranquilo. Está Shaker. A lo lejos también está Sidra. Que esté visible. Y un Doom. Llega a medio. Draw Ranger. Ya con Treads. Sigue farmeando. En la parte de Borbley. Weaver se puede encontrar con la Crystal Main. Pero no. TP a la parte de Top. Kenny por esa Draw Ranger. Ya el Pug ha hecho un ping. Sabe que por ahí está su positiva. Pero Benjas al instante. TP se va a la parte inferior. La se lo he imaginado. Tranquilamente. Ha olido. Ha visto que se ha movido para arriba. Eso ha cantado demasiado. Y Smash con BKB de primer ítem. El primer core. Nada mal. Tiene ya 1.70 dólares. Pues le fallo santa para la receta. Lenta pero seguro. La otra Revenge. Revenge sigue sin farmear en la parte inferior. Tiene 1.200 de oro. No sé si queréis por Shadow Blade. Pues necesitan algo. Necesitan ítems ya. Porque Revenge no tiene nada. No tiene ni un solo ítem. Y eso es que van ganando el kills. La verdad. Necesitan que es más esa que es ABKB. Una ulti de Smash que destroce una teamfight. Básicamente. Un camuflaje sobre Smash. Smash en problemas. Voy a arrasar su arma. No le impactó. Su Kushe activa. Pero Smash se va en la base al instante. No quiere evitar problemas de ningún tipo. Ya ves. Mira desde las midas. Uy, Masoku. No. Masoku fue que me ha dado un drink con merecido así. Un free kill de 100 en la parte de la jungla de Ryer. Y ahí va a aparecer van a... Van a querer pushar la espalda inferior. Van a querer pushar la espalda inferior. Pero ahí llega justamente Weaver. Lanza su Kushe. Pero puede jarrasar un poco después de los Krips. ¿Quién pega nada? Oh, hookshot de parte de Mihawk. Fizzlo también lanzado. Ultimate Apparition. Y Mihawk va a morir. Pero también el Doom. No, el Doom se lo vive. Oh, Mystico entró para 3. Un raid que se lo falla Smash. Mientras tanto Slow para... Ay, ahí Darko muere sí o sí. Smash. Aquí no. Lo cancé en ese totem. Quiere disparate a ese más. Tiene que hacer sí o sí ese back. Mystico va a sobrevivir. No, igualmente muere. Pero espera, Spectra mata. ¿Quién es? La pequeña Weaver. Crystalmente muere. Doble kill en Stop. Doble kill en Benjas. Y 3 contra 2. ¿Qué es la pelea? Oh, fisura para Benjas. ¿Quién hace lo que puede? Ilusorio lanzado. Le impacta a Benjas. Reckin of Souls. Le da al Shaker nada más. Ahí está el Goose. Y muere si... Wait, what the fuck? Benjas con Daga. Bueno, pues... Lo dicho. Algo para sobrevivir. Daga. Sí. Eso es verdad. Muy poco maná por parte de la Weaver ahí. Y... Una gran teamfight por parte de Revenge que se ha llevado a todos los cores por medio excepto al Pug. Sin perder ninguno. Esto es importante. Probablemente Benjas quiere ahora una Mechame. Y un Crystallist. Será la evolución típica. Oh, por Dios. Farmea muy bien Benjas, pero... ¿Y por Daga? O sea, entiendo bien. Quiere dargar para atrás para tener su... Su última y siempre activa, pero... Hay una Weaver, hay un Pug, hay un Impatision, hay un Shaker. Te puede cancelar la Daga. Y es más, sí es el que mata a la Grissermen en el medio. VKB para Smash. Problemas porque no van a poder parar ahora Smash en ningún tipo de momento. Va a intentar el de ahí, probablemente aquí. Y ahí va. TP a la parte de Top Weaver. Porque quiere molestar a esa Drow Ranger. Además de farmear un poco para tener esa Blinken Sphere dentro de poco también. El Pug ha ganado las runas Smash. El Smash comunicábamos, tenía BKB completa ya. Y aumentará su fan cada vez más y más, eh. De eso no hay duda. Pero Benjas, ahora... Todo normal. LOL. Ayer Izama jugó con Drow y fue por el mismo build. Daga ya para el Shaker. Eso es malo. Si tenemos algunos seres que son directamente héroes que pueden hacer combats a teamfight. Y ahí también congan esas minicombats a juegos. Es el Shaker y el Pug. Este combo del Necro está. Eso fue odio. Eso fue odio. Bueno, y odio y querían garantizarse la kill rápidamente por si pasaba algo más, ¿sabes? No sabían si podía estar acompañado. Un Super solo es raro de ver. A menos que sea un fallo. Así que bueno. Ya, van a ir por el tiro. No hay más o menos con el F. ¡Ey! Cook shot. El impacto en Shaker. Puede que muera. Cook sale. Problemas en Shaker. Smash. Un kill más para él. BK activada. No sé por qué motivo. Ya, yo pensaba igual. Mi cara al ver la de KB de Smash ha sido de... ¿What? A ver. No creo. Vengas con Madness. Ahí molesta el Doom, sale el Goose, pero no creo que nada más que eso. Ulti el Aparation. Boom, le impacta Vengas. No suena mal a Bill, ¿eh? Draw, si tiene algo base, es daño. Y velocidad de ataque. Y encima le das una Mask of Madness y un posicionamiento gratis con la Blind Dagger. Más seleccion de Smash y Místico. Y Mihawk. Tres héroes que van a estar en la primera línea de batalla. No suena mal a Bill. BKB, el Vengas la necesita ya, eso sí. Es curioso, porque ha empezado con una Hand of My Dash. Un ítem muy de late game. Ha tornado por la Blind Dagger un ítem de mid game. Y ha acabado con la Mask of Madness, un ítem de early. Ha ido rotando un poco de lo más difícil de conseguir a lo más fácil. Y no la haciendo nada más con ese típico beat. Una Blind Dagger de Smash vendría muy bien, ¿eh? También. Oh, el Goosh. El Goosh, señores. El Goosh, mejor dicho, no Goosh. No sé por qué he dicho Goosh. No es Goost. El Goosh. Y tú eres Goosh. No, 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 no. Y tú eres Goosh, que hace invisible a un héroe. Ah, el de trampa de la copa. Ajá. Pues sí. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es más, ahí te estás colando. Cool Shock que no le impacta nadie naturalmente. Y nada, ahí está la Drogue dagueando. Sí, lo ha visto alguien por ahí. Quiero a mí por Smash. Es el Bitcoin para Benjas. Vamos, ellos, en la parte de la... De Río Superior. Más posicionamiento de Benjas, que como no tiene BKB, no debía estar ahí. Bueno, bueno, Spengla, ¿cómo mete? Ahí está la soledad del Pug. Problemas para el Klogger, mientras tanto. Ahí está el Lover. El Rope para Spectral. Pues se trata, perdón. Ahí hay cruzada de parte del Shaker. Vamos, enemísticos. Es así. Smash, la absoluta última. No fue suficiente. El Doom tanquea lo que puede. Golpea duro. Eso es cierto. El Pug llega. Mata al Tren Protector. El Pug se escapa también. Shaker, Doom y también Pug. Y posiblemente Wither contra Smash, nada más. Todo el equipo de Union Gaming contra Smash. Ha sido un semi-team guay para los chicos de Union Gaming contra Ravage. Teamfight muy mala por parte de Ravage. Increíblemente buena por parte de Union Gaming. Que ha aprovechado que Benjas estaba ausente. Vease muerto. Para intentar iniciar. Ha iniciado muy bien. Ese Eiko Slam. Increíblemente bueno. Ha parado la Teamfight. Justo cuando la tiene que parar. Le ha dado un poco más de tiempo para respirar a Union Gaming. Y todo esto se ha traducido en un Team Wipe. Casi, casi. Para Union Gaming. Y bueno, sabían que estaban enrollando los chicos de Ravage. Pero vemos que para ir... Oh, murió el Shaker de manos de Smash. Smash sigue consiguiendo kills y más kills y más kills y más kills. Eso es muy malo. Sí. 6-0 de 2. Lleva el minuto. Y la gráfica es que han llegado a un punto en que casi... Empieza a tomar la ventaja de Ravage. Vuelven para su antiguo dueño que era Union Gaming. ¡Opa! Es gracioso como... Mystic opide este para su equipo de pausa pero se desconecta a Stock. Ya, eso he penalizado yo. Mira, Benjas. Benjas está ahí. No lo han visto. Han entrado tan rápido a matar a Masoku. Que no se han percatado que tienen ahí. A una Draw Ranger con Mask of Man desactivada. El Goose que va a llegarle tanto a Sidral como a Spectral. Y con sus consecuentes problemas. Pero hay tres héroes. Están todos, de hecho, ahí. Mi Hawk lanzando el hookshot casi, ¿eh? Ah, no, no, no lo tiene. Y Smash se les va a pillar la retirada. No lo sé. Si Benjas sabe ganar en suficientemente tiempo, podría ser un desastre para Union Gaming. Pero si entran de uno en uno, podría ser un desastre para Ravage. Y ya te aviso, probablemente sea el desastre para Ravage. Es muy difícil la ejecución. Es muy difícil la ejecución de lo que tendrían que hacer. Que despegan nada más. Actualización. 160.000. ¿Enstrella UPD ahorita? Hay UPD en este instante. Eso es malo. No, 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 no. Mentira. ¿Estás me llaman? Bueno, así es joerico. Nos fiamos de Erick el Stammon. Hay un update. Ah, no, eso lo dijo mi amigo. Edison, me mueres contigo. Ah, la que espera tú no, Erick, lo siento. Y ahora, nada. Hay que esperar lo mejor. Y esperemos si es que Masoko sobrevive. ¿Tú qué opinas, sobrevive o no sobrevive? Hombre, sobrevivir, lo que se dice sobrevivir, el concepto de sobrevivir tiene muchas acepciones. Si dices de que su vida no vaya a bajar de cero, y no, 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 no. Está claro que va a morir, pero el propio player que juega a Dota creo que sí, seguirá vivo después de la paliza que le va a meter ahora. Jue, 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 jue. No, es que es, no sé, esa pregunta de si va a sobrevivir, le han tirado Drinko y le han tirado Silencio. Spectral está ahí metiéndole más daño todavía. Spectral que, por cierto, tiene casi, casi la mitad de... Da Link's Sphere, por cierto, que no hemos comentado eso. Vamos, y Masoko, que encima tiene 270 de vida encima ya de base. Mi pregunta es, ¿qué hará Benjas? Benjas va a tirar el silencio para ganar tiempo y brincar afuera, dirá que su equipo salga. Místico, la armadura de místico es una cosa que no he tenido en cuenta. Si el tira la baruda del místico a Benjas, tira el silencio a Benjas, y si teletransporta a Sidral puede estar en problemas. Sidral cae cuatro toques de Benjas, o tres. No miento, tres, cuatro, cinco como mucho. Recuento de ítems y de última teamfights. ¿Qué le damos en la gráfica? A ver, tenemos 3000 de experiencia en la gráfica, y 4000 de orofórticos de Unión Gaming. Unión Gaming, 3000, también le da Lord of War, va a probar Unión Gaming. Luego, ítems, Smash tiene Yasha, va a tener posibilidad de 2 mil de donde poco. BKB, midas, threads. BG tiene Daga, The Madness, midas y también threads. El Clockware posee Tranquilboots, Forzas, nada más. Crystal Media, más que unas Tranquilboots. Y el Tren Protector, Arkham, Usun Hood, va a ir por Vipa el Tren Protector. Shake, como les decía, tiene su daga, va a ir por Shaoley también, se puede conocer Shaoley Amulet. La Weaver tiene threads, Ultimate Tor, Aquila, Faceboots y demás. El Doom posee, bueno, cosas del Doom. Mekans, Faceboots, Drums. El Pug tiene una Daga, donde Will acceptar nada más. Y el Ancient Appalition tiene Botas y va a ir por posiblemente una, no sé si Scepter o una Forstuff con S y Staff of Wizardry. Soy el único que le da rabia a una partida, que dure más las pausas de la partida que la propia partida. Soy yo también otro. Muchas veces entran ganas uno de aplicar la ley de Join Nota League, que son 15 minutos de pausa y jeje. Y quien no pueda continuar, quien no continúe. Estamos en Join Nota League. Sí, 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 ya, pero muchas veces te entran las ganas de decirle a la min EP que aquí si no se puede continuar 15 minutos, no es por nada. Pero nos da rabia que vosotros, chicos, los espectadores, tengáis que estar escuchándonos a nosotros, Dailin y a mí, intentar entreteneros con una pantalla en gris delante, porque no podemos, no sabemos qué comentar, no sabemos qué decir. En este momento, los chicos ya se desesperan, empiezan a dibujar en el minimapa. No, 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 no es culpa de los jugadores, pero tampoco es de los espectadores. Cuéntame un chiste, Dailin, cuéntame un chiste. Dailin, venga. No, yo no sé de chistes, créeme. Mis chistes son peoros que le dije los de ganadito. Nada más te iré eso. Oh, Dios. Por eso, súbele, que súbele. Súbele, que súbele. Súbele, que súbele. Súbele, que súbele. Su, 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 subele, su, 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 subele. Súbele, que súbele. Súbele, que súbele. Súbele, que súbele. Súbele, que súbele. Hablando de la estrategia. Hablando de la estrategia a seguir. Están, mira, mira, mira. Están dibujando un mapa. Diciéndole al místico, místico, primo. Vente para acá. Mira, tepeate a la torre y vuelve para acá. Van a luchar, parece que sí están ganando la estrategia. Esto es bueno, esto es bueno. Porque si se coordinan... Podríamos ver un movimiento muy bonito por parte de Revenge. Sí, sí. De hecho, están ganando de eso. Están ganando de eso. Esto... Esto... Bueno... Esto... Bueno... Vamos a ver cómo va Twitch en el juego a Pokémon. Sí, creo que sí. ¿Acabaron ya? No, aún no. Van a entrar a la Elite Four, pero Helixama ya evolucionó de forma final. Ya es uno más tarde, así que se dedica a bailar toda la noche. Arrimo de la banda. Madre mía. All praise de Helix. Helix. Dicen que nada es más lento que el ajedrez. Mentira. Las poses de U2 son más lentes que el ajedrez. Oh, Dios. Es verdad. Súbele que súbele. Súbele que súbele. Súbele que sú... ¿Qué me voy a hacer con esto? Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ya viene el aparello. Vamos a ver cómo le va nada. Cómo le va nada. Y goja. Dicen go, místico. Dicen go, los chicos de Unreal Gaming. Van a mandarle una vez. Qué hermoso encuentro. Mazoku va a caer. La pausa sale otra vez. Sorry, lag. No te ha dado tiempo. Es imposible. Y ahora subele que súbele. Se muere Mazoku. Ahora sí en la parte inferior y al instante de Aguiga Venja. Por atrás. Y el clover llega. Hace lo que puede. Quiere matar a Sidler. Posiblemente lo haga Cox. No le afecta. No es hookshot. No lo va a lanzar. No, porque no hay. Flair. Me impacta la Puck. No es suficiente. Y a la huida ahora. No entiendo por qué mi Hook. Bueno, supongo que no quería enfrentarse contra los otros cuatro players. Pero vamos, tampoco hace falta tirar a los Cox porque no se iba a quedar la Puck ahí probablemente. La Puck. Es un héroe femenino creo, ¿no? No sé qué será la verdad. Yo creo que es el Mafrodita. Pervertido. No sé. Yo solo pienso que es el Mafrodita. Pervertido. Y ahora va a la parte de... Sank y Yasha. Es decir, Smash con Sank y Yasha. En la parte de Roshan va a caer para los chicos de Unongame. Viene ese Roshan, ¿no? Y ahí va... Pum. Roshan para los chicos de Unongame. Mientras tanto en la parte de top de Smash. Pusheo a la tier 2. Y bueno, ahí va la cosa. Smash farmea en los Ancients. Benjass buscando esa BKB. ¿Qué tendrá dentro de nada, eh? Benjass buscando esa BKB que tendrá dentro de nada. Pues sí. De hecho, ha ido por Yasha. Benjass. Sí, pero... Ha ido por la Yasha primero por el factor de... ¿Y esa BKB? Madre mía. Sí, la ha tirado, la ha tirado. La acaba de bobear. Sí. Bueno, esa Giyasha primero que la evolución de movimiento eliminó. Se dufe, sobre todo cuando no tiene Blind Dagger para movilidad. Segundo, factor de ralentización. Tercero, factor de resistencia. De hecho, un solo hit o dos a Sidral y se lo hubiese cargado. Probablemente. Eso es lo que pasa cuando no... 800 de 4 de oro por parte de Smash. Ah, sí, el Shaker de Gozura, eh. Eso no se acaba de ser demasiado asociado, Blank. Tiene 2.300 de oro, ese... Bendito Shaker. Vale. Vale. Va a poder entrar el Shaker muy fácil, eh. Demasiado. Oh, mira, no, espérate. Drow Ranger también va a San Giyasha. Eh... ¿Qué cojones? Se ve que Revenso está trolleando. Está trolleando esta partida. Es imposible que estén haciendo una build seria con esto, de verdad. Necesitan Mega B en la Drow, seguro. 100%. Pero encima... Pero están yendo las mismas builds. Es que falta que... Que Smash y saque... Mask of Madness. Posiblemente. Posiblemente. Le faltas más que me doy una daga, pero... En fin. Mira, ahí viene la bola. ¿Cuál bola? Para arriba, le ha clavado... El Ice Blast. Oh, se ve. La misma que está por ahí. Oh, mi hijo que se ha encontrado. Por cielo, ahí está el Dream Coil. Pero se va a escapar con Forza. Y esto es más raro. Yo... Realmente no entiendo cuál es el movimiento. A ver, es que... ¿Para qué quieres una San Giyasha si ya arlentizas? Hombre, es cierto que tú no puedes activar... Tú no... Mientras que ralentices no te curas. Con el Leaf Steel. Pero Benjas estoy seguro que sabrá atacar una vez con la ralentización, una vez con el ataque normal. Si, no es tan difícil de hacer. Pushar a Smash Avengers. Pero... Esa torre cae como si fuera mantequilla. Poder enter, rehuido en un game. Puede venirse detrás. Pero la puede defender. Ya le puede que hacer una Tifa. Porque ahí está el Pug. Y ahí está el usuario lanzado. No hay Dream Coil. Frostbite a Moku. Ahí intenta huir. Ahí lanzó el último en la parisha. Pero hay un centro colocado. Ahí está el Shaker Frostbite a Tifa. Pues la oficina le impacta. Mazuku becana de parte de Smash. ¿Dónde está el Rekin of Souls? Hay 36 cargas. Activa el Rekin. No cansa el instante. Ahí está el Pug. Muere más el Cusillo. Sí. Problemas en el Pug ahora. La... Weaver está hoy la huida por atrás ahora. Time Lassa le han utilizado. Y bueno. La Tifa ya ha acabado ahí. Uno por uno. Nada más. Va para atrás. ¡Oh! Sirens para Weaver. Right Click y muere. Weaver. Piedra en el Motaillaz. Al aire está Smash. No tiene BKB. Quiere arrebentirse. Quiere lanzar Rekin of Souls. Posiblemente. Golpea. Dura Spectral. No. Golpea. Dura Doom. Ni siquiera eso puede ser Smash. Smash tiene que ir. Activa Rekin of Souls. Lo lanza. No es mucho daño. Si muere el Aparison. Sí o sí. Pero también muere él. Muy incuestionable estas decisiones de parte de Revenge. Drams ha activado Doom para Mystico. Y se va a morir. Sí o sí. Muere Mystico. Doble equipa Dark God. Él ya se ha ido con casi toda la vida. A base. A farmear. Más activado. Para poder más fallar mejor. Ataque 0.40. Benjas con una Mardless. Sí, sí. Si. Lo hacía ataques altísima. Eso no hay que le dude. Sí. Yo muere. Cuésta me. Benjas muere en la parte de Tombling. Si it happens. Cuando lo llevas BKB encima. Hombre, en esa situación no creo que la BKB le hubiese ayudado mucho. Seamos también objetivos. Aún así, lo he dicho. Necesita supervivencia. Ahí va Spectral, eh. A la parte inferior. Sí, es farmear. Tiene Soleditor. Milikens firmadas. Masoku muere justamente en la parte de Juna por el Pug de Sideral. Tiene Dagonia porque sería él ya también. Ahora a Trubus está muy lejos de esa BKB. Va a tardar mucho en hacérsela. Y... Y... Y un min tiene muchísimo, muchísimo daño mágico. Es que... Muchísimo. Y esto va a seguir así por un buen tiempo. Si no se saca BKB, no te importa que me vaya de la partida. No sé. La verdad... Estoy interesantísimo en este encuentro que está un poco raro de ver por Terribech. Pues precisamente necesitan esta victoria. Atención, Smash. Se pone muy buen puesto ahí. Pero... ¿Se va a top? No, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Peña se está escondidísimo. No sé por qué. Pues no ha salido tampoco. Voy a ver a la Pug coger la runa medio y subir para arriba. Así que probablemente TP. Oh, Crystal Man. Vuela a morir en la parte de medio. No. Y Místico en la parte de todo. Oh, Dreamcoy. Problemas en el Místico. Más red click. Intenta, Rui. Y hookshot. No es importante. Encierra. Tres. Smash. ¿Dónde está? Linken. Estoy para el doble kill. Para Gozun Rey. No es suficiente. Y va a Smash. Tiene que huir de ahí. Hay gima para Smash. No es suficiente en eso para olvidar. Linken es fiel. También para Smash. El Pug quería matar a Venge. Espera, sin que las veces se fallan. Y esto va así. 24 a 14. Fueros chicos de Fueros de Revenge. No, perdón. Fueros chicos de Nen Gaming. 10 kills a 4 de ellos. Y esto demuestra el África. Estamos en casi 10.000 Fueros de Nen Gaming. Y hay también 10.000 Fueros de Union Gaming. Rappier y medio. Si no te importa. Rappier y medio. Si no te importa. También. Rappier y medio. Ok. Rappier y medio. Fueros chicos de Union Gaming. De ventaja. De hoy dispensas también. Forza por el Shaker. Shaker tiene Shadow Blade. Daga. Forza. ¿Algo más? Esto pasa cuando fedas a un support. Que te puede gankear y hacerte muchísimo daño. Rshaker ahora mismo lleva lo que no está escrito encima. Se podría hacer un velo de la escordia. Se podría hacer un refresher. Muchos ítems que podrían acabar con Revenge. ¿Y qué hace Mazoku tan solo? Ahí está el Doom. El Slow para él. Y huye el Doom. El Doom huye de una que está en Maiden. Felizmente que se sigue. Creerá que hay más gente en la jungla. Pero vamos. Mazoku ha ido a lo suicida. 35 minutos de encuentro. El Smash está que farmea a los Anzis. Pero creo que está haciendo eso. No sé. Ahora sale la forma inferior. Hacer counter push. Nada más que esa. En la parte de top está Benjas. Siguera haciendo counter push. 3 mil de oro para Benjas. No sé qué se va a hacer. Y Smash tiene 1430. Y aún falta romper todas las tier 2. Ahora que me doy cuenta. En cambio para Union Gaming. Solo van a tratar esta. Nada más que cae rápido. Ya está. Caen las tier 2. Ya no hay más formas de poder este. Tener control del mapa. Todo está a favor de chicos de Union Gaming. Ahí está Smash Raid. Linkeando el Fizz. No es muy de mientas. Benjas rompen la tier 3 de top. Porque después de que la de Nien. La de Niena. Ha sido simple. Eso es bien. Y eso será difícil cada vez más. Tampo damage para el Pug de Sideral. Van a ir por Roshan. Ahí está Mazoku. Benjas con 3.700 de oro. No sé qué demonios se va a sacar. Esperemos que la ve cae. Puede ser. Puede ser. Mystico tira una ulti. Creía que estaba el Earshaker. Probablemente. Pero de ahí. Sí. Pero de ahí Mystico no se libra. Ah pues si van. Ya están. Vamos Roshan. Benjas va a ver como loco. Pero los chicos de Union Gaming. Saben Roshan. Lo saben ellos. Da misa a Roshan. Smash está ahí. Ahí está lo que Flair. Good. Y el apuesto a mi lanzado. Le impactó la por los chicos. Problemas en mi hijo. BKB de parte de Smash. Pero hay un Doom en Smash. Quiere matar a Roshan. Mata a Roshan. La inmortalidad va para los Rangers. Aferril y Morten también. Va a caer este chico de Revenge. Reive Revenge. Pero solamente para morir. Dudo el kit para Spectral. Y eso es todo. Cuatro chicos mueren de Revenge. Solo queda Mystico. Y dudo que Mystico pueda defender. Este push. Que puede ser este final push. De los chicos de Union Gaming. Hombre. Se han juntado todos en el Roshan Pit. Se han comido el Ecoslam. Se han comido el Ice Blast. Nada más que con eso. Estaban muertos. Y encima estaban cargando. Spectral. Y Darbot. Pues no sé. Yo creo que. Las decisiones de Revenge. Por mucho que en el principio ganaran. Han sido muy malas. Y les ha costado la partida. Ahí está Silence. Daher y Zatabeñas para atrás. El Pugro. Tier 3 de medio. Más también. Las barracas caen. Smash en problemas. Su vida es mínima y puede el Smash. Y ahí va la pelea. Última de la presión doble. Kill para el Spectral. Y va a ir por más. Va a ir por más. Ahí está Silence. Cierra el mato. Ahí el pequeño clarker de Mihawk. Van a ir por quien. Entre dos Reynos. Revenios no puede hacer nada. No golpea nada. Sin su Twitch. Ahí está. Y un golpe. Todo. Miren. Y un doble kill para Spectral. Y madre mía. Fue una masacre. Esto. Comentar el Ghost Excepter de la Weaver. Primero porque se escala rápidamente. Escala muy bien a Shotgun. Mucha agilidad para la Weaver que le puede dar. Y además cuando la Drul te silencia. Lo único que Revenge tenía para matar a la Weaver era daño físico. Así que se activa la... Se activa el Ghost Excepter. Y sobrevive. Ahí es el tema de la masacre. Sí, tiene parte de esto. Gana chicos Unión Gaming. Nada. Gana Unión Gaming en este encuentro. 33 a 14. Queda 1 a 1 el marcador entonces. Un win y un lose. Para cada uno.